Rogamos al Señor Todopoderoso que nos envíe buenos espíritus para asistirnos. Alejen a los que pudieran inducirnos en el error y que nos dé la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Separá también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y el amor al prójimo. Si alguno pretendiera introducirse aquí, haced que no encuentre acceso a ninguno de nosotros. Espíritus buenos, que os dignáis a venir aquí a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos y desviad de nosotros el egoísmo, la envidia, los celos, inspirando indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced en fin que en los sentimientos de caridad, humildad y abnegación de que nos sintamos animados, reconozcamos vuestra saludable influencia. A los medios a los que encarguéis de transmitir vuestras enseñanzas, danos la conciencia de la santidad del mandato que nos ha sido confiado y de la gravedad del acto que vamos a cumplir, con el fin de que tengamos el fervor y el recogimiento necesarios. Si en esta reunión se encontrasen personas o espíritus que fuesen atraídos por otros sentimientos que no sea el del bien, abridle los ojos a la luz y que Dios les perdone si vienen con malas intenciones. Rogamos muy particularmente al Espíritu Guía que nos asista y vele sobre nosotros.